Orar con el Salmo de hoy Lectura del viernes de la 21 semana de tiempo ordinario Viernes 27 de agosto de 2021 Salmo Alegraos, justos, con el Señor El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derechos sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor ama al que aborrece el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebra su santo nombre.